Buenas a todos, bueno pues tenemos nueva salida en el Barça, parece que en estos dos días ha acelerado la cosa, ¿no? Una que el club no quería y sobre todo que Xavi no quería. Tenemos ya el Here We Go, digamos, de Dembélé al PSG, esto ya estaba más que confirmado, ayer ya se, casi se oficializó. Y hoy tenemos el Here We Go ya oficial de Fabrizio Romano con Quesie, Quesie se marcha al Al-Ali, al equipo de Arabia Saudí por unos míseros 15 millones de euros, ¿no? Finalmente estas dos operaciones en realidad en cuanto a fair play son positivas ambas porque Dembélé era un jugador que ya estaba amortizado, Finalmente nos deja 25 millones, por lo tanto es ficha alta en este caso, más 25 millones que vienen libres, digamos, y van todos al fair play Y Quesie vino gratis el año pasado, vino libre y nos deja pues 15 millones además de la ficha Así que en cuanto a fair play es muy probable que ahora vayamos a ver movimientos ya de inscripción de jugadores, espero que sean inscripción de jugadores antes que fichajes Y bueno, podamos estar en este caso pues más tranquilos, pero quiero analizar la venta en este caso de Quesie, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que Quesie se ha portado muy bien con el FC Barcelona El año pasado quedaba libre, ¿no? Había varios equipos que estaban interesados en él, en sus servicios Porque no hay que olvidar que Quesie venía de ser campeón de Liga con el Milan, ¿vale? Campeón de Liga con el Milan Ha llegado al Barça, metió el gol en este caso contra el Real Madrid que nos sentenció a la Liga Y campeón de Liga con el Barça A un campeón de Liga con el Milan y con el Barça solo le hemos podido sacar 15 millones Pero bueno, esto ahora voy a ir al tema ventas en el Barça porque a mí esto me parece bastante preocupante Y el nivel de conformismo en este caso también me parece bastante preocupante Pero en fin, se ha portado muy bien porque eligió al Barça por delante de muchos otros Porque nunca ha tenido un mal gesto, una mala cara, cuando ha sido suplente ha aceptado el rol de suplente Cuando ha sido titular ha jugado de titular y en ningún momento se ha quejado En ningún momento ha abierto la boca para rajar del club, para rajar de nada Ha estado para mí ejemplar, ¿no? Y en el momento en el que Xavi y el club en este caso le ha dicho No contamos contigo, no vas a tener minutos aquí Pues mira, tenía 3 o 4 ofertas Tenía ofertas de Italia, tenía ofertas de la Premier League Y tenía la oferta de Arabia Saudí que con 26 años, edad ideal de un futbolista Pues que sí, decide irse a Arabia Saudí Se va 3 años, ¿no? Lo ha dicho Fabrizio Romano Firma por 3 años con el Al-Ali Pues hasta 2026, el bueno de que sí Así que por parte del jugador lo único que le puedo decir es gracias que sí, ¿vale? Gracias que sí por tu estancia en Barcelona Porque eres un ejemplo, ¿no? Mucho más de algunos que llevan muchos años O que han llevado muchos años y que no saben irse de aquí, ¿no? En cuanto al Barça En cuanto al Barça y en cuanto a la venta Obviamente, ¿vale? Obviamente Es una venta positiva Porque de venir libre Y al año siguiente Sacarle 15 millones Es una revalorización del jugador Y, oye, lo mismo hicimos con Aubameyang Lo fichamos libre Y este todavía fue más express Y le pudimos sacar también También un buen dinero para el club, ¿no? Pero es muy poco Es muy poco 15 millones Por un jugador como que sí Y en este caso, obviamente Nada que reprocharle a que sí Absolutamente nada Es normal que si él vino libre Él dice A mí el traspaso me da igual Yo lo que quiero es Poder cobrar una buena pasta En el siguiente equipo Si para cobrar una buena pasta El Barça tiene que renunciar a dinero de traspaso Es lógico Y es normal Pero Un jugador como que sí Que está con 26 años Que viene de ganar El calcho en este caso Y, o sea, la Serie A en este caso Y la Liga Española Oye, ¿de verdad? ¿No se le podían sacar más de 15 millones? ¿De verdad? O sea Es que no me vale el Oye, vino gratis Y ahora le sacamos 15 millones ¿Es positivo? ¡Claro que es positivo! También sería positivo Si hubiéramos sacado 10 O hubiéramos sacado 5 También sería positivo Pero yo creo que un jugador como que sí Mínimo Otro equipo Le hubiera sacado entre 25 O 30 millones Pero claro, la estrategia de Hay que vender a que sí Todo el mundo sabe que quieres vender a que sí Eso no te ayuda en nada No te ayuda en nada Tú quieres vender a que sí Se lo dices En privado Pero que no salga Que no se filtre Que no, por favor O que lo filtre el jugador Que no sea tan obvio Que no sea tan evidente 15 millones por que sí Dentro de que Vino gratis Y es una buena operación Es una mala venta Es una mala venta En cuanto a números Y obviamente Si hubiera sido con Bartomeu Que dices 15 millones con Bartomeu No solo hubiera vendido gratis Sino que le hubiéramos pagado 30 o 40 millones de traspaso O 50 millones de traspaso Porque claro Era campeón de liga Y bueno Y se hubiera ido A los 3 o 4 años Después de 2 subidas de sueldo Se hubiera ido gratis ¿No? Eso es una operación Bartomeu Esta operación Es una operación Que sale bien financieramente Es una operación Que sale bien financieramente Pero que yo Como aficionado Me quejo De que no sepamos vender Y si no sabemos vender Es una cosa Es una cosa Mala Porque el Barça Un equipo como el Barça Que es un equipo de socios No se mantiene solo De ganar muchos títulos Y de generar muchos ingresos Si Una parte muy importante Para poder seguir siendo Un club de socios Y no convertirnos en Sociedad Anónima Deportiva Es saber vender Bien nuestros activos Y no lo estamos consiguiendo No hay una sola venta Ni la de Dembélé Ni esta de Kessier No hay una sola venta Que Mira, excepto la de Lais Moriba El resto no hay una sola venta Que digas Joder, que bien hemos vendido Hemos timado a este equipo Ni una vez timamos a ningún equipo Ni una sola vez Siempre nos timan a nosotros Y no me vale ¿Vale? No me vale El Claro, pero es que todo el mundo Sabe la situación financiera Del Barça Sabe como estamos Por eso se aprovechan de nosotros ¿No? Llevamos Este club tiene más de 120 años De historia Más de 120 ¿Siempre hemos tenido Esta situación financiera? No ¿Siempre hemos vendido mal? Por supuesto ¿Siempre hemos fichado caro? Sí Y aún así nos mantenemos Imagínate Imagínate Lo grandes que somos Que aún así Nos mantenemos Pero No Porque además No me sirve Porque todo el mundo sabe La situación financiera que tenemos Por supuesto que sí ¿Sabéis los únicos En el mundo del fútbol Que nos respetan en este caso Todavía? Y que Y que saben la situación financiera que tenemos Los jugadores Los jugadores como Christensen Los jugadores como Kessier Los jugadores como Gundogan Que Saben Perfectamente Que no pueden O cancelo mismo si viene ¿No? Que no lo creo Pero bueno Saben perfectamente la situación económica del Barça Y oye O vienen bajándose un poquito la ficha O vienen pues Con un traspaso gratis Etcétera Etcétera Son los únicos En el mundo del fútbol Que más o menos nos respetan El resto de clubes Cuando nosotros vamos a fichar Con esta situación paupérrima Nos dicen así Rafinha Sesenta y pico millones Ferran Torres Sesenta millones El Vito Roque Eh Treinta y cinco más No sé qué Que se puede llegar a ir el fichaje A sesenta millones No nos perdonan ni un euro Por la situación Entonces Claro Tenemos una situación económica Muy mala Que Para vender nos va mal Pero para comprar no nos ayuda Hombre Pues no es balanceado ¿No? Si decimos que tenemos una situación económica muy mala Nos tiene que ayudar también A comprar Un poquito más barato Pero en fin Gracias por todo que sí Pero sí que No me podía ir en este vídeo Sin decir que era muy barato Porque creo que no lo va a decir la gente Creo que no lo van a decir Es muy barato Es una operación buena Eh Sí Económicamente y financieramente Es una operación buena Sí Pero es muy barato Es muy barato Por un jugador Como que sí A que por Christensen Que vino gratis el año pasado Nadie se plantea venderlo por 15 millones ¿A que es de locos? Y tiene solo un año ¿no? Solo lleva un año ¿Por qué? Porque ha hecho un rendimiento Muy 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 top Y porque nos lo queremos quedar Ahora si lo quisiéramos vender Manos a la cabeza Por favor Hay que aprender a vender Hay que hacerlo con más discreción Hay que hacerlo de otra manera Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao